Ternura. El Señor nos ama con ternura. El Señor conoce esta bella ciencia de las caricias, esta ternura de Dios. No nos ama con palabras, solamente. Él se acerca. Hay una cercanía y nos da ese amor con ternura. Cercanía y ternura. Estas dos maneras de amor del Señor para con sus criaturas, donde se hace cercano y nos da su amor, incluso en las cosas más pequeñas, con la ternura. Y este amor es un amor fuerte, nuevamente, porque la cercanía y la ternura nos hacen ver la fortaleza del amor de Dios que está dispuesto a aguantarnos lo que sea. Y eso tiene que derretirnos a nosotros y dejarnos confundidos de alguna manera. ¿Cómo es posible que me ames tanto después que ha sido un desastre? Y allí conmovernos para querer, entonces, amar y corresponder a ese amor de Dios. Esto puede parecer una herejía, pero es la verdad más grande dejar que Dios nos ame. Y más difícil que amar a Dios es, precisamente, dejarse amar por Él. Dejarlo estar cercano y dejarlo manifestar su ternura para con nosotros. Dejarlo estar cercano y dejarlo manifestar su ternura.